Igual, igual, Lando Norris tampoco era tan malo, ¿no? Resulta que sí, que sabía llevar un coche rápido En fin, vamos a hablar de la clasificación de este gran premio de Singapur De una clasificación bastante divertida, con bastantes sorpresas Algunas más sorprendentes que otras, algunos recuerdos de los viejos tiempos, ¿no? Ahora los comentamos, pero una clasificación divertida, la verdad, en Singapur, que es un circuito muy bonito Ahora, sé que esto es un topicazo y que sabéis que soy de las personas que más le gustan los circuitos urbanos Pero es que Singapur es una maravilla, es precioso, qué bonito se ve por la noche Y eso que no tiene la curva esta absurda que me gustaba tanto a mí de las tres chicas enseguidas Que no tenía ningún sentido, pero era súper divertida de ver, ya no la tenemos, nos la han quitado Nos quieren quitar todo lo bueno, nos quieren quitar los insultos y las chicas absurdas ¿Qué es lo siguiente? Por favor, que nos quiten la felicidad directamente, ya está Vamos a hablar de lo que ha pasado en el circuito singapuriense de Singapur Esta ha sido la clasificación, ¿vale? Sin tiempos, perfecto, no hace falta, me acuerdo de algunos Y vamos a hablar, vamos a empezar hablando de lo importante, ¿vale? Riquiardo, hostia, no te la esperabas esta, te acabo de dejar bloqueado Pero es de Riquiardo un momento porque me parece significativo Sabéis que esta semana está el rumor de que Riquiardo podría estar ante... No ya su última temporada en Fórmula 1, que lo dábamos todos por hecho Sino su última carrera en Fórmula 1, su último fin de semana en Fórmula 1 Porque parece ser que existe alguna cláusula en el contrato de Liam Lawson Por la cual estaban obligados en RB a darle al menos 5 carreras esta temporada Hay como cosas extrañas, y porque también Helmut Marco alguna vez ha dejado caer Que después de Singapur tomarán la decisión Entonces, esto no se sabe, es oficioso tal Las declaraciones de Riquiardo todo el fin de semana Han tenido cierto aire de pesimismo, si lo analizamos bien Pero es que después de la clasificación ha sido aún peor, ¿vale? Después de la clasificación, ha hecho una buena broma, la verdad ha estado gracioso Ha dicho que bueno, que lo mejor que le viene para su carrera de mañana Es un safety car bien medido, que hay que llamar de nuevo a Nelson Piquet Cosa que seguro que en el signo Piquet le ha hecho muchísimas gracias de casa Y que no, y que un mal sábado Y efectivamente es un mal sábado porque no solamente es el que dando decimos esto Y fuera de Q1, sino su compañero Yuki Sunoda metiendo el RB en octava posición Un fin de semana en el que el RB sí que tenía ritmo para hacer esto No deja eso una brutalidad, creo, la clasificación de Sunoda, ¿vale? Pero había posibilidades, no entraba dentro de los sueños más locos de RB este fin de semana Poder imitar lo que ha hecho Yuki Sunoda Y va a salir octavo y él va a salir décimo sexto Tiene muy mala pinta el futuro de Ricciardo Y a mí personalmente, cuando se confirme la noticia lo hablaré aún más tranquilamente Pero me va a dar mucha pena que se retire de la Fórmula 1 así Que le retiren, o sea, creo que Ricciardo había hecho lo suficiente en la Fórmula 1 Como para no merecerse que le retiraran dos veces, ¿vale? Primero le retira McLaren, sacándole del equipo sin opción a futuro Y ahora le va a retirar Red Bull desde el equipo B Me parece una situación muy dura, la verdad Sobre todo para los que hemos visto la carrera completa de Daniel Ricciardo Que tampoco es tan larga, pero bueno, es verdad que yo ya empiezo a tener unos años Es triste ver un piloto como Ricciardo que vaya a abandonar la Fórmula 1 así Pero, seamos sinceros, no ha hecho méritos para quedarse en RB Quizá tampoco ha hecho méritos para que lo echen en mitad de la temporada Pero al final el equipo RB no es para ser un piloto bueno ya Es para ser un piloto con potencial, se supone Que tendrían que estar jóvenes pilotos Entonces, el único sentido por el que Ricciardo estaba este año en RB Y no ha hecho lo suficiente como para ganarse el asiento de Red Bull Esto es real Ah, pero Pérez tampoco Pero es que da igual, o sea, de los dos de RB Tampoco es que Ricciardo haya tirado la puerta abajo Y era lo que debía hacer Si quería esta opción Así que Probablemente sea justo Si no acaba la temporada Yo espero que acabe la temporada Que al menos le dejen acabar la temporada Pero entendería Si RB dice no Vamos a subir ya a Lawson Porque sí Está ahí esperando Y el potencial está en el piloto neocelandés Veremos Me ha dado un poquito de pena Ricciardo, eh Pero bueno Veremos qué noticia se confirma la semana que viene Ya digo Pinta feo Y por el paddock se habla de sustitución A partir de Austin Incluso Así que veremos Al que no va a sustituir por ejemplo es Astrol Astrol No lo van a sustituir Porque él ha quedado décimo o séptimo Y está bien Porque su compañero Solo ha podido ser séptimo Vale Otra vez que Fernando Pues acaso alguien dudaba Que yo entiendo, eh Yo llegué a empezar a preguntarme Si tendría que empezar a dudar Yo no llegué a dudar, eh Lo aclaro Lo aclaro No pasa nada Es humano Es humano Quiero decir Fernando es tan bueno Es tan buen piloto Y lo ha hecho tan bien Durante todas sus temporadas en Fórmula 1 Que a nada que le veamos dos carreras o tres seguidas Fuera de su mejor estado de forma Pues uno se raya Porque al final Es inevitable Mirarle el DNI Y pedimos perdón, Fernando Pero es inevitable Mirar el DNI de Fernando Entonces Si pasan dos o tres carreras malas Que las tuvo este año Pues lo miras Es inevitable Pero uno se queda tranquilo Y respira tranquilo Cuando empieza a verle Hacer lo habitual Que es Colocar un coche Que no está para ser séptimo Séptimo ¿Vale? En fin Eh Magia tal y tal Tampoco es la grandísima locura ¿Vale? Fernando nos tiene acostumbrados a esto Pero Eh No deja de ser Un alivio Ver que Fernando Pues a lo mejor lo que está haciendo Es empezar a dosificarse Y ya está Y no Y no es que haya perdido En ningún momento la brillantez Pero bueno Ya digo Yo nunca dudé La verdad Que Fernando está A su mejor nivel Eh Era difícil Difícil dudarlo Y me gusta mucho Además de Fernando La actitud de este año De Quedo séptimo Que realmente es un resultado Malo Teniendo las expectativas Que teníamos el año pasado ¿No? Pero bueno Queda séptimo Y se baja Y le da un abrazo A uno de sus mecánicos O sea Es lo que le diferencia Quizá del Fernando de Alpine O del Fernando de la última etapa De McLaren ¿No? Que estaba más frustrado Y más tal Este Fernando se ve comprometido Con el equipo Creo que le hace tanta ilusión Correr con Niui Que aunque este año No sumará ni un punto De aquí a final de temporada No diría una mala palabra Contra el equipo Así que Me gusta Ver a Fernando bien Y feliz Aunque Los resultados sean Deprimentes Porque son deprimentes Porque mañana es salir séptimo Pero a A luchar por puntos Como una rata ¿Vale? O sea Es que va a tener que pegarse Por los puntos Pero como Como dos ratas Estás peleando por un churro Con música de fondo Linkin Park O sea Va a ser una cosa terrorífica En fin Más sorpresas Sorpresas Decíamos antes Lo de la nostalgia ¿No? Hemos vuelto a tiempos antiguos Bueno No hace tanto por desgracia Pero Checo Pérez Ha vuelto a quedarse fuera De una Q3 ¿Vale? Ha clasificado a decimotercero Por detrás de los dos Williams Sin ser capaz De conseguir una vuelta Pues que le colocara En el En el top 10 Mal Mal Porque al final Verstappen Si que ha sido capaz De sacar una vuelta Que le ha metido segundo Luego hablamos de él Y mal Además un fin de semana En el que el viernes Solía mucho a Bakú Para Checo Pérez Parecía que iba a ser otra vez Como Bakú Que iba a estar muy bien Que iba a estar Incluso por delante de Max Y ha sido Un jarro de agua fría Yo sinceramente No voy a decir que me esperara Que Checo volviera a quedar Delante de Max Pero no me esperaba Que fuera A caer en Q2 Hacer este De nuevo este tipo de De jugadas Y lo ha hecho Lo ha hecho Y wow Mal sitio Ha elegido mal sitio La verdad Para hacerlo De los peores sitios Donde puedes elegir Caer en Q2 Es Singapur La verdad Veremos Yo creo que aún así Mañana tiene ritmo Para llegar a puntos Por supuesto Y para pasar a Fernando Debería llegar sin problemas A Fernando y a Hulkenberg Pero Va a tener que ser Una carrera remontada De Checo Y bueno Viendo que tenía ritmo En libres y tal No debería ser tan difícil Pero sorprendente Y luego Con la pinto A mí Lo siento mucho Me estoy repitiendo Pero es que A mí me está sorprendiendo Muchísimo este chico Yo sabía que era bueno Yo lo había visto en Fórmula 2 Pero para mí Es De un mérito increíble Haber conseguido meter Un coche sin mejoras Recordemos que este fin de semana Las mejoras del Williams Que parecían De los libros Al menos que funcionaban Las llevaba Albon No él Y es que con la pinto Aquí es que no están las cifras Pero me acuerdo Ha quedado a 7 milésimas De Albon O sea Se ha quedado a 7 milésimas De su compañero de equipo Sin el paquete de mejoras Del coche Paquete de evoluciones Lo de siempre ¿No? ¿Cómo son de mejoras? Bueno Paquete de evoluciones Llevaba el coche antiguo Con la pinto Y se ha quedado a 7 milésimas Cola De verdad Entiendo que Es complicada La situación de cola pinto Para 2025 Porque bueno Parece que Sauber Está cada vez más cerca De renovar a Valtteri Bottas Parece que es lo que más suena ahora Pero A ver Es verdad que Bottas Tampoco ha hecho ningún demérito El hombre para perder Su asiento de Sauber Si somos realistas Bottas No ilusiona a nadie Y es un piloto ya veterano Y es un piloto que Habría hecho todo lo que tiene que hacer En Fórmula 1 Pero también es verdad Que no hay argumentos Para sacar a Bottas Hoy Bottas le ha metido Medio segundo a One Yuzu Y le ha bastado Para ser penúltimo Porque el coche es El mayor hierro Que ha visto Europa Occidental En mucho tiempo O sea Entonces Me da pena por cola pinto Porque al final Entre tener a un Bottas Que ya sé que bueno Y ya está O tener un cola pinto Que me está encantando Y que promete mucho Prefiero tener cola pinto Pero también entiendo Que no hay argumentos Para decirle Bottas baja del coche Es que también es verdad Que no hay argumentos Pobre Bottas Pero Wow Si me preguntan a mí Yo prefiero la cola pinto Y me está gustando mucho Cola pinto O Bortoleto De madre igual Me gusta más cola pinto Pero Es que está muy bien Este chico Y de todas formas Lo que está haciendo Estas carreras Y si consigue Completar la hazaña Mañana De quedar cerca de Albon Si no es 2025 Para la mitad de 2025 Si falla un asiento Va a ser de las primeras opciones Y si no va a estar 2026 Este chico tiene futuro En Formula 1 Lo que estamos viendo Es de tener futuro En Formula 1 De verdad Y el que va a tener futuro En Williams Es Sainz Pero Pero que mal Que mal Que error Que error más tonto Además el accidente De Carlos Sainz Que ha provocado La bandera roja En la última sesión De clasificación En la Q3 Abriendo vuelta Yo he visto el accidente Y digo Ay pobrecillo En la última curva Cuando iba a completar el tiempo Y no Es que estaba arrancando Deja pasar a Piasti Para que complete su vuelta Arranca un poco tarde Neumático frío Yo que seque Empieza a trompear Pum Contra el muro Con la parte trasera Además Que es la peor parte Con la que te puedes dar Con cualquier cosa Vale Pero Fórmula 1 Es peor todavía Y veremos Si sale décimo Veremos Porque Yo creo que ahí Puede haber caja de cambios Tocada Puede haber movidas Igual le toca salir del pitlane No lo sé Veremos que va a hacer Carlos Sainz No tengo ni idea Pero espero que lo puedan arreglar Y que pueda salir décimo Porque salir desde mucho más atrás En Singapur Ya digo que es mal Mal panorama Pero es que Claro Ferrari aquí prometía mucho Se les veía muy bien A Ferrari En todas las sesiones de libros Menos en los libros Tres Que han empezado a verse raros Como a un segundo de McLaren Era como extraño Pero decíamos Bueno Es verdad que Sainz Llevaba todo el fin de semana Detrás de Leclerc Llevaba varios fines de semana Detrás de Leclerc Está muy fuerte El piloto monedasco A ver Leclerc Leclerc le contamos todos Para la pelea por la pole Yo le contaba Para la pelea por la pole Pues Leclerc Ha hecho una vuelta Medianita Una vuelta que En el momento que la marca No le valía Para superar a Hülkemer Estaba entre Hülkemer y Fernando Pero es que encima Se la han anulado Porque Se han saltado los límites de pista Entonces no le ha dado tiempo A hacer otra Y ha quedado noveno Esto es un drama para Ferrari Este era uno de los circuitos Donde Ferrari Podía empezar a amenazar Más todavía a Red Bull El segundo puesto en constructores Y se lo ha puesto feo Se lo ha complicado Y además era un gran premio En el que Leclerc Pues podría haber soñado Con ponerse delante De Lando Norris En el mundial O haberle peleado más Y no va a ser el caso Así que Cuesta mucho Ver a Ferrari Hacer carreras dos o tres Bien seguidas Y sobre todo a Leclerc Una pena Una pena Errores tanto de ambos pilotos Porque al final es un error de Carlos Sainz Que lleva el coche contra el muro Y un error de Leclerc Que no es capaz de hacer una vuelta por dentro Entonces Los errores de sus pilotos Hoy a Ferrari le han costado Pues muchas opciones de podio Para mañana diría La verdad Muchas opciones de podio Porque Aparte de Hülkenberg Que evidentemente es una sorpresa Aunque Es relativamente habitual Que Hülkenberg sea capaz De colar su hash En este tipo de posiciones Nos hemos acostumbrado A las genialidades Que hace este tío Los sábados Entre los cinco primeros Debería estar el podio Porque tenemos A Piastri Que ha estado Cuidado Esto es lo que decía yo Antes de Norris Hoy Norris le ha metido Medio segundo A Piastri casi 438 milésimas Creo que ha sido concretamente Wow Buen golpe en la mesa De Lando Norris Es verdad que en clasificación Suele ser más fuerte Que Piastri Pero buen golpe En la mesa De Lando Norris Después sobre todo De la última carrera Donde bueno Pues escuchaban cositas Y lo sorprendente Aparte de Verstappen Que ahora hablamos de él Es Russell y Hamilton Sobre todo Hamilton Que estaba todavía más perdido Que ha sido capaz De meterse tercero Y Russell Que sorprendentemente No ha tocado el muro En la sesión de clasificación Ni ha amagado con él Que ojo La de veces que lo ha intentado Hace bien Russell hay que buscar el límite Así que muy bien Los Mercedes No se esperaban Creo que ni ellos Están tan bien colocados Tercero y cuarto Pero yo no sé Si mañana van a tener Muchas opciones Frente a Piastri Yo creo que mañana Piastri se debería comer A los dos coches Y Piastri Debería ayudar Mañana A que Norris Ganar la carrera Quizá mañana sea un día En el que McLaren Tendría que planificar bien Que va a suceder Porque amigos Vuelven a compartir Primera línea Estos dos hombres Hacía tiempo que no los veíamos Desde Zambor Si no me equivoco La última vez que lo vimos juntos Y Lando Norris Consiguió la pole Con una muy buena vuelta Ya digo Casi medio segundo Más rápido que Piastri En su intento Y Verstappen Con un coche Que parecía De verdad Parecía que iba a sufrir Para entrar al Q3 En las sesiones de libres Ha conseguido quedar Segundo A dos décimas Me parece una barbaridad Lo que ha hecho Verstappen aquí Creo que Verstappen Por cierto Tiene mañana Entre cero y cero y medio Cienes de victoria Si a Norris No le pasa nada Pero Ha tenido suerte Me refiero No solamente la suerte Y el talento De colocar el coche Segundo Que es lo más difícil Y es lo más Lo más complicado Sino que tiene suerte Porque detrás Los dos coches Que tiene justo detrás Son los dos Mercedes Que yo creo que en ritmo Verstappen les puede O sea Son coches Contra los que puede competir Si hubieran estado Los dos Ferrari detrás Creo que se lo comen A Verstappen Pero los dos Mercedes Yo no sé si van a tener ritmo Para poder con Verstappen Entonces Va a tener suerte De que va a tener Dos coches detrás Que están a su ritmo Y Piastri va a tener Que superar esos dos coches En un circuito difícil Como es Singapur Mientras tanto Por delante Pues hombre Veremos si Norris Es capaz de terminar La vuelta liderando Vale Si es capaz de clavar La salida Por primera vez Y si es capaz De llevarse la victoria Y si se lleva la victoria Si solo le recorta Siete puntos a Verstappen Si Verstappen es capaz De ser segundo de aquí Es como una victoria Es una barbaridad Pero veremos Va a estar muy bonita La carrera de mañana Y tengo muchísimas ganas De verla Como no La pelea entre estos Entre estos dos hombres Yo espero que Norris Mantenga el liderato Por favor Al final de la primera vuelta Ya solo por romper el meme Lando Espabila Y Verstappen Es que sinceramente Si es capaz de quedar segundo En esta carrera Va a ser una brutalidad Va a correr solo Pérez va a estar muy lejos Para poder hacer Estrategias compartidas Los Mercedes Le van a poder atacar Si tiene un ritmo similar Van a poder hacer Una estrategia con Hamilton Y otra con Russell Y McLaren Si es inteligente Con Piastri También debería buscarle Las cosquillas Pero Veremos Veremos Si alguien es capaz De sacar muchísimo rendimiento De un coche Que no lo tiene Ese es Max Verstappen Pero en fin Como muchos rendimientos Se queréis vosotros De disfrutar de vídeos míos Es algo que me da hasta envidia Ojalá poder disfrutarlo yo Pero como ya sé Lo que voy a decir En cada momento Pues no puedo Acordaos De suscribiros al canal Porque eso es lo más importante Que a mí me ayuda muchísimo Que os suscribáis al canal De verdad Me viene muy bien Porque dice YouTube ¿Cómo que a este canal Le gusta a la gente? Lo recomiendo Y que nos vemos Mañana con El post GP Haremos un videito Por supuesto Hablando de todo lo que pase En Singapur Muchas gracias a todos por verme Y nos vemos Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!